Tras validar los resultados electorales del 1 de julio, en donde la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 1.088.347 votos en la elección de Oaxaca para candidatos al Senado de la República, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Edgar Humberto Arias, entregó las actas de mayoría relativa y constancia de asignación a la fórmula de primera minoría a los senadores electos. Y es que al obtener el 56.77% de la votación total, este se consideró como un resultado histórico que llevó al triunfo de los candidatos de la citada coalición conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social, encabezadas por Susana Harp como primera fórmula y Salomón Jara, segunda fórmula. Mientras que la asignación de primera minoría la obtuvo el candidato de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Raúl Bolaños Cachocue, quien solo obtuvo 22.85% de la votación, con un total de 438.077 votos. En su oportunidad, Susana Harp, la primera en recibir su constancia de mayoría, en su discurso precisó que después de este proceso electoral histórico, es momento de sumar a favor de Oaxaca y con ello agradeció el respaldo del hoy presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como también el de la ciudadanía por elegirla y brindarle su confianza. Estoy profundamente emocionada y también profundamente comprometida con estos resultados, sabemos que el voto fue un voto de esperanza y ahora esa esperanza la tenemos que transformar en trabajo, en trabajo cotidiano, uniéndonos, las elecciones ya terminaron, ahora todos tenemos que hacer equipo, ahora nuestro proyecto común es Oaxaca, nuestro proyecto común es México y como ciudadanos que somos todos, tenemos todos el compromiso de este cambio, de este cambio verdadero. Yo agradezco profundamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que exactamente el 8 de diciembre, hace siete meses, me invitó y me presentó como parte de este equipo, siete meses después exactamente, hoy estoy recibiendo esta constancia que la tomo con profunda responsabilidad y emoción para trabajar por toda nuestra tierra y por todo nuestro país. En ese mismo sentido, Salomón Jaracruz agradeció el apoyo de las y los ciudadanos que permitieron el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca y se comprometió a sentar las bases legales para el desarrollo de este país sin privilegios para unos cuantos. El día de hoy recibimos con agrado la constancia de mayoría que nos acredita como la fórmula ganadora de esta elección al Senado de la República por nuestro Estado de Oaxaca. Hago un especial reconocimiento a los más de un millón ochocientos mil oaxaqueños que nos brindaron su voto y su confianza. Del mismo modo, el senador electo por la primera minoría por la coalición, Raúl Bolaños Cachocue, precisó que representará una oposición responsable y efectiva, pero también buscará una coalición para trabajar por el futuro de Oaxaca. Quiero agradecer de corazón a todos aquellos oaxaqueños que el primero de julio nos depositaron su confianza en las urnas. A ellos les digo que no les vamos a fallar, que vamos a trabajar para darle resultados a Oaxaca. Felicitar a mis compañeros ahora senadores electos, Susana Jarpito Rivarría y Salomón Jara. Hacer un llamado a que juntos, Susana, Salomón y un servidor, encabecemos un gran acuerdo por la reconciliación de Oaxaca. Hoy más que nunca, Oaxaca necesita unidad y necesita reconciliación. Seremos, desde la más alta tribuna de nuestro país, una oposición responsable y reflexiva, pero también sabremos hacer equipo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el único interés en común de que le vaya bien a Oaxaca y de que le vaya bien a México. En esta contienda, quienes también fracasaron para obtener un resultado favorable fueron los candidatos de la coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Por México al frente, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva y Perla Wallrich Fernández al obtener 302.631 votos, es decir, el 15.7%. Estos resultados se dieron a conocer en el marco de la sesión permanente que el Instituto Nacional Electoral en Oaxaca realizó para la recepción y registro de los resultados de los cómputos en los 10 distritos electorales federales de la elección de senadores en el estado. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.